Esto chicos es lo que pasa cuando un creeper y una oveja se enamoran Mirad, mirad, mirad En 3, 2, 1 tenemos un nuevo hijo Mirad que guay Es una creeper oveja No olvides que para no perderte los vídeos que más te gustan de mi canal Junto al botón de suscribirse tienes la campanita Si la pulsas y eliges recibir todas las notificaciones Recibirás al momento un mensaje cada vez que suba un nuevo vídeo Gracias Muy buenas chicos, bienvenidos Estamos de nuevo en Minecraft para traeros un nuevo comando Hecho por Magmakistain Para poder tener creeper ovejas en Minecraft La creeper oveja obviamente como ya habéis visto Es una mezcla entre un creeper y una oveja Y no es agresiva en un principio Como todos podríamos creer Aunque si que es muy, muy peligrosa Voy a explicaros un poco como va a ir todo esto Y después al final del vídeo explico como ejecutar el comando Que además también en la descripción tendréis el vídeo original Para poder descargar este comando Y poder ponerlo directamente en el command block Así que chicos, vamos a ello Lo primero que tenemos que hacer, como ya habéis visto Es poner a un creeper y a una oveja lo más cerca posible ¿Vale? Cuanto más cerca mejor Porque así chicos, cuando la oveja pues la empujemos Hacia donde está el creeper, que se me va Bueno, voy a poner otra oveja Ahí está, perfecto, ¿vale? Como veis, esto va a tener un niño, ¿vale? Un engendro Que va a ser la creeper oveja Que es mitad oveja y mitad creeper Pero que en un principio, como ya digo No es agresiva Primero tenía que matar a los creepers Que están por aquí cerca Para que no me ataquen ahora Que me voy a poner en game mode cero Pero antes, mirad lo que acaba de hacer Esta oveja mientras estaba hablando, ¿vale? Esto que estáis viendo Es la coaxeders, ¿vale? La tierra Que está mezclada con grava Y que no va a crecer nunca más El pasto en ella, ¿vale? En este caso Pues como veis, directamente la creeper oveja Cuando come pasto Lo que hace es convertir hierba En esta Este tipo de tierra Donde nunca más va a crecer nada Y aquí como veis Veis lo que pasa cuando tenemos algunas Encerradas en un corral, ¿no? Como veis Esta destrucción completa De lo que es la flora del mundo Lo dicho Cuando tenemos esto Vamos a ponernos aquí En game mode cero La creeper oveja Como veis No ataca, ¿vale? Es un mod completamente aliado En este caso O neutral Vamos a decirlo neutral, ¿vale? Porque tampoco Nos va a atacar de ningún modo A no ser que hagamos algo Que la cabree Que en este caso ¿Qué es lo que la cabrea? Voy a quitar primero el coaxeders Para que veáis Que es directamente Pues este tipo de tierra, ¿vale? Y en este caso Pues que lo que cabrea A este tipo de ovejas ¿Es pegarle? Pues no, ¿vale? Nosotros podemos pegar a la oveja Y la oveja no haría Bueno, la creeper oveja No haría absolutamente nada Pero Se cabrea mucho Si le quitamos la lana, ¿vale? En este caso, chicos Cuando le quitemos la lana A la creeper oveja Nos va a dar una lana especial Que es la creeper ghoul Pero Lo malo de esto Yo me estoy alejando por eso mismo Es que la creeper oveja En el momento en el que le quitamos la lana Se vuelve agresiva, ¿vale? Se vuelve agresiva Y además muy agresiva Y mirad lo que pasa ¡Eh! Cuidado Cuidado, 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 cuidado ¡Oh! ¡Madre mía! Bueno Pues como veis La creeper oveja Explota incluso más fuerte Que los creepers normales O sea que Mucho, mucho cuidado No sé ni como me he librado De la explosión Porque al final no me he matado Después de todo, ¿eh? Igual puede ser que No, creía que estaba en pacífico Pero no Estoy normal incluso Y después de todo No me he llegado a matar ¡Gigi! Ahora sí Una cosa que no he mirado Es si la oveja esta Bueno, las creeper ovejas Se pueden llegar a teñir Un momentito Porque ya que estamos Voy a quitarme Esto por aquí, ¿vale? Voy a ponerme Azul Amarillo Rojo Verde Lima Y morado Y vamos a ver qué pasa Si le doy a esto ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Y si la tiro ¡No! ¡Por favor! ¡Tintaros! ¡No! ¡No me quieren, tío! ¡No me quieren! Ok, chicos Pues lo dicho La creeper oveja Cuando explota Bueno, cuando le quitamos la lana Pues explota de esta manera Y nos intenta matar Pero también nos da esta lana Que es la creeper wool ¿Vale? Como veis Esta lana que tenemos por aquí Es exactamente la misma ¿Vale? ¿Por qué está de colores? Pues ahora lo explico ¿Vale? Esta creeper wool No es una lana que vayamos a colocar Como un bloque y nada Porque realmente no es un bloque Si nos fijamos Bueno, aquí nos sale Pero en el Resur Pack Aparece que es una espada de oro ¿Vale? Esto directamente Cuando lo dropeemos Se va a convertir directamente En un bloque de lana Pero es un bloque de lana Muy particular Por un lado podemos tintarlo Bueno, podemos también quitarlo Haciendo así ¿Vale? Como veis Lo quitamos Y en este caso se convierte En un bloque de lana normal Ahora sí que es un bloque de lana normal Y no explotaría Pero Ahora ya vamos a venirnos Aquí chicos Si me pongo en Game Mode 1 Para poder sacar tintes Cuando lanzamos Un tinte cualquiera A un bloque de lana De esto A una creeper wool Voy a poner otro Por aquí Para que lo vea Y vale Pues se convierte En este bloque Y ahora Si le tiramos Cualquier tipo de tinte Se vuelve Del color del tinte Que acabamos de lanzarle En una lana normal chicos Como ya veis Que esto se ha convertido En lana normal Pues no ocurre Pero en uno como este O en uno como este Por ejemplo Como veis Se convierte En el color del tinte Que acabamos de tirarle Justamente encima ¿Vale? ¿Para qué sirve esto? Pues para camuflarlo Porque es un bloque troll ¿Vale? Es un bloque en el que Cuando lo pisamos Y más Voy a pisar Voy a pisar Este No Este no explota Vale Voy a tirarle aquí La lana magenta Para que se vuelva Bueno en este caso Ha salido por el lado Da igual Cuando lo piso chicos Como veis Se convierte en un creeper En explosión Y todo lo que hay Alrededor está ya Todavía no he enseñado Todo lo que puede hacer Esta creeper oveja Porque si la matamos Además de todo esto chicos Voy a matar a una Aunque ahora Por poner demasiadas Igual se me ha laggeado Un poquitito ¿Vale? No pasa nada Yo voy a matar A esta creeper oveja Y cuando la mate Veréis Bueno chicos Acabo de matar al creeper oveja Lo habéis visto exactamente En el momento exacto Y ahora pues Ha soltado Uno de carne ¿No? Uno de carne de oveja Oye que es raro Que una creeper oveja Suelte uno de carne de oveja Cocinada Nada más Y nada menos Esto tiene un porqué chicos Y esto es que También nos da Carne de oveja Troll Os lo explico Voy a poner aquí Enbolecero Y cuando nos estamos comiendo Esta carne de oveja Como veréis Espera te voy a poner aquí Primera persona Para que veáis que me la estoy comiendo Realmente Ok Ahora si que tenemos hambre Perfecto Eh Lo dicho Me como uno de estos De comida de creeper oveja Que por cierto Se sale como si fuera Directamente pues el cordero Cocinado Que tampoco se nota Aquí de ninguna manera Que esto es la carne troll Cuando nos lo comemos Como veis No solo No comemos nada O así comemos algo Pero Nos explota encima Eso es lo que ocurre exactamente Cuando nos comemos Un trozo de carne De creeper oveja Que terminamos Explotando Los dios chicos Este Madre mía Jejejeje Esto es justamente Lo que ocurre Con esta creeper oveja Y ahora os enseño Lo que es el comando Vale Os venimos aquí Game mode 1 Nos venimos a la cajita Donde tengo el comando cargado Y os explico Como va todo exactamente En principio Como veis Tenemos esta caja Pero voy a eliminarla Porque voy a enseñar Como sea de todo Eliminar maquina Dándole clic derecho Pues lo visto chicos Si no sabéis Como se consigue un command block Os voy a poner el comando Pero directamente Ya tengo yo uno por aquí O sea que en principio Para quien no lo sepa Vale Barra Give Espacio Le dais al tabulador Para que salga vuestro nombre Espacio Co Le dais otra vez al tabulador Y ya directamente Bueno Dos m directamente Y así sale mejor Vale Command block Y con esto Tenemos el command block Necesario para poder hacer esto Vale Ponemos el command block En cualquier lugar Ponemos lo que es O sea Copiamos con control Más V El comando Que acabamos de copiar De la página web De donde está La cosa esta Y ahora lo activamos Como lo activamos Pues da igual Vale Podemos poner una placa Aquí al lado justamente Pues poner una palanca En el lado No arriba Nunca arriba Vale chicos Siempre aquí en el lado Por ejemplo Vale Y con esto pues Se genera esta caja De nuevo Con la cual pues Ya podremos de nuevo Volver a ejecutar El comando De las creeper ovejas De nuevo Podemos volver A hacerlas Desde el primer momento Lo que si Esta escritoria ya Me han desaparecido Vamos a comprobarlo No Estas siguen por aquí Aunque el comando Lo había quitado Es un poco extraño Igual es para que no se vuelva a ejecutar Pero aquí lo tenemos de nuevo Y lo dicho Pues es tan fácil Como creeper Más oveja Que si no sabéis Cómo hacer esto Pues en este caso En survival Nos ponemos survival ¿Vale? Para que lo veáis Hacemos que el creeper Nos siga ¡Ey! Bueno pues lo dicho Ahí está Ahí está Ahí está Bueno perfecto Me estaba siguiendo Aunque igual He hecho el corte un poco mal Pero con esto Creamos una super oveja El creeper sigue viniendo para mi Después de haber Hecho sus cosas Y ya está Pues lo dicho Así como funciona chicos Y para los más torpes chicos Os digo Donde justamente Tenéis que hacerlo ¿Vale? Una vez que vayáis al link Que está en la descripción Veréis este vídeo Justamente en esta parte De este vídeo Os vais a la web directamente Y aquí le dais A copiar el comando Y descargaos Este result pack Y he instalado Obviamente en minecraft Para poder ver A la creeper oveja Si no No la veréis Atentos ¿Vale? Así que lo dicho Copiáis el comando Os descargáis el result pack Os lo ponéis Y ya podéis ponerlo Quisiera dar también Un saludo y un agradecimiento Enorme a la gente Que dio RT A mi último vídeo De ayer en twitter En concreto A Miriam Agus Unai Luis N Y Endor Muchas gracias chicos Por haberme dado SRT en twitter Porque gracias también Por haberlo compartido De esta manera Para que más gente Conozca mi canal Y ahora si chicos Intentaré a partir de ahora Dar sonido de vez en cuando Hacer una cosita Como esta Al final de cada vídeo Para la gente Que más me apoya En el canal Pues se vea también Reflejado por aquí Ah y por cierto Dentro de muy poco Empezamos un nuevo sorteo Un sorteo Muy muy guapo De una Nintendo Switch No voy a decir nada No voy a decir cuando va a empezar Solamente voy a decir Que va a ser esta semana Pero va a ser Muy muy guachi Ya lo veréis chicos Ya veréis que cosa más chula Si os ha gustado este vídeo Puedes pulsar like favoritos, suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Muuu 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 Muuu